Ahora lo que vamos a hacer es volver a Monstruo Town y matar de una puñetera vez con nivel 20, 19 y creo que 21 tenía Geno al Culex. El boss este, el jefe más difícil del juego, teóricamente, sigo no estando muy convencido de ello, pero difícil es, o sea, difícil es. Mucho más de las cosas con las que nos hemos enfrentado aquí, de lejos, por bastante. Ahora, ¿hay que curar a alguien del grupo? ¿Hay que hacer alguna cosa más? Parece que no. Vamos a Monstruo Town directamente, guardaré e intentaré, recalco lo de intentaré derrotarlo porque debería poder hacerlo. No estoy tan seguro. O sea, poder debería poder, pero quieras que no, a lo mejor la cago vilmente. Tengo que comprar objetos, voy a ver si en Monstruo Town me venden todo lo que necesito. Me he pasado de Monstruo Town, ¿verdad? ¿Verdad? Monstruo Town, aquí es. Primero, vamos a guardar. Bueno, primero vamos a cambiar los personajes. Esto, como ya os dije, no lo vais a decidir vosotros, este equipo lo decido yo, porque necesitamos Geno, subirle el ataque a Mario, ataque escenaria. Pitch, curar, curar y curar y revivir y seguir curando. Mario, meter hostias como panes. Eso está claro, además, aunque quisiéramos no podíamos cambiarlo. Geno también quita al lead bastante bien, pero no es Mario. Pero nos sirve para darle más ataque a Mario y tiene ataques mágicos en área. O sea que está bien. Y vamos a hacer, salir de este menú. No con este botón. Equipo, equipo, equipo. Recuerdo que cambiamos esto. El Experiment Poster ya no nos sirven para nada. Esto va para Mario. Toma Bowser, si lo quieres tú, para ti. Para siempre. A ver, quiero cambiar esto por... No, eso no. Esto de aquí. True for Pin. Vale, ¿me puede convertir en algo? Creo que no. Aunque por si acaso me lo voy a quedar. Ponle el amuleto a Geno. Geno ya tiene el amuleto. Le sube todo. Le sube ataque, defensa, defensa mágica y magia. Tiene un olor malo. No sé para qué coño es lo del olor. Creo que tiene que ver con dónde lo conseguimos. Que no lo recuerdo ahora mismo. El amuleto es donde lo conseguimos. El amuleto es muy bueno. Sube todo. Pero poco. El cinturón este de Jinx sube ataque y defensa bastante. Entonces lo prefiero. Para Mario. Pues nada. Creo que estoy bien equipado. No sé si tengo algún objeto mejor que podía comprar. Tal vez en el volcán armas no vendían. Que yo recuerde. Creo que llevo las mejores armas que puedo tener. Espero. Porque si no ya la hemos liado. Cuárate eso ahí. Vámonos. Vale. Ahora vamos a guardar. Es posible que falle. No me gustaría fallar. Pero es posible que falle. La pelea es jodía. Quieras que no. Si es el jefe más difícil del juego. Tiene que ser difícil. Los jefes no son especialmente difícil. Pero vamos a ver esto. Que mola bastante la verdad. Bienvenido. Soy Kulex. El caballero negro de banda. Has cruzado esta dimensión. Para luchar por el mago negro. Pero este mundo es inhabitable para los míos y los de mi especie. Debo volver a mi propio mundo. Antes de irme sin embargo. Me gustaría. Te olvidaste de comprar. Tienes toda la razón. La hemos cagado. Me gustaría. Desafiar al vuestro caballero más poderoso. Aceptas mi desafío. Entras en combate contra mí. Voy a comprar. Y vuelvo. O sea. Cinco minutos. Voy a por tabaco. Vuelvo enseguida. No te preocupes. Espérame aquí. Vuelvo seguro. Enseguida. Estoy volviendo ya. No te vayas muy lejos. La Jinx ya lo he matado. Jinx. Ahora ya no es el... Para la gente que está preguntando por el dojo de Jinx. Es el dojo de Mario ahora. Lo he matado al principio del todo. He empezado por Jinx. He hecho la fase del volcán. Y terminamos con Culex. Así tenemos un bonito sándwich de jefes. Y de cosas secretas. Entre el propio nivel de la historia que se supone que íbamos a hacer hoy. Comprar. 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 Aquí. ¿Qué te pongo? Me vas a poner una de... Maple Syrup solamente. Prefería que fueran Royal Syrup. Apple Llewis. No. Pick me up. Nunca está de más. Fresen up es una gilipollez. No quiero mis... Quiero Max Moore. No. Esto son tonterías. Me voy a una tienda que tengan cosas de verdad. Esto es una gilipollez todo. Quiero... A ver. ¿Alguna tienda donde tengan cosas de primera calidad y no esto que parece reutilizado? Que me venden nada más que la chatarra. A ver. Nimbus Land. Los hombres nubes sabrán de estas cosas. Seguro. Solo tienen unas setas celestiales cojonudas. A ver. ¿Qué me vendéis aquí? ¿Tú? No me vendas la moto y véndeme lo que me tienes que vender. Vale. ¿Maples y mis murrum también? Vaya mierda de tiendas. Me tendré que conformar, supongo. No sé por qué compro pick me ups aquí a Cholón, pero bueno. Hasta donde llegue. Cinco por ahí. Bueno. Hubiera preferido Max Murrum porque... Me recuperan toda la vida. Pero no me dejan elegir. Bueno, me recuperan 255 de vida. El hexadecimal FF. El dígito FF hexadecimal. Básicamente una región de memoria. No se preocuparon mucho. Pero vamos, que... Que es un... Anda, coño, el casino. No, no me apetece ahora. Me he equivocado. Está aquí. Voy a volver a guardar, efectivamente. Y esta vez es que no vamos a enfrentar a él. Hay algunos objetos que debería tener y no tengo. El Red Essence, por ejemplo. No recuerdo dónde se conseguía. Pero es un objeto que te daba invulnerabilidad. Invencibilidad, vamos. Durante tres turnos. Básicamente para hacer la batalla de Culex. Y algunos otros objetos que me vendrían bien. Y no tengo. Pero... ¿Qué cojones? Vamos para dentro. Por ahí baja. ¿Has vuelto a aceptar mi desafío? Ahora lucharás contra mí. De verdad, de la buena. Que sí, hombre. En guardia. En guardia. O en garlé. En francés. Soy materia. Soy antimateria. Puedo ver tu pasado. Puedo ver tu futuro. Consumo el tiempo. Y no tengo abuela. Muy bien. Se cree la polla con cebolla. Tenemos que matarlo. No me atrevo. Me voy a matar. Vale. Básicamente hay cuatro cristales. Y cueles en sí mismo. La música es del Final Fantasy 4. Si no recuerdo mal. Puede ser el 3. Puede ser el 4. Uno más, uno menos. ¿Qué más da? Es música de Final Fantasy. Recordad que este juego está creado por Square. No Square Enix. Todavía no se habían fusionado en esa época. Estamos hablando de 1991. Creo. Y... Tenemos que matar a los cristales de fuego, agua, tierra y viento. Elementos clásicos. Uno de estos les podía curar. ¿Cuál? No me acuerdo. Creo que puede ser el verde. El viento normalmente lo relaciona con las curas, ¿no? Vamos a centrarnos en esto. Vamos a centrarnos... 50, me cago en su puta calavera. Vale. Los ataques físicos le dan lo mismo. A ese cristal en particular. Cada cristal tiene una debilidad exclusiva. O sea, tiene una debilidad distinta. Y no recuerdo cuál es. Genobust directamente a Mario. Bien. 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 Ataque y defensa. Defensa. Ah. Ataca las veces que le apetece y cuando le apetece. Gente va a morir. Sobre todo... Geno. Geno va a morir. No, eso no ha quitado mucho. Flame Wall. Esto, sin embargo, sí que va a quitar. No tanto. Vaya. 89, eso ya es más respetable. Vale, Peach. Tú haz lo tuyo. Ojalá hubieras colado un poco más. ¿Qué ataque ha sido ese? No se ha visto directamente. Fua. Cualquiera se lo cubre. Vale. No sé qué mierda es hacer. El amarillo. El amarillo es el de curar. ¿Estáis seguros? Porque me tengo que centrar en uno solo. O sea, no tengo otra cosa ahora mismo. Voy a centrarme en esto. 444. Me gusta. Sea o no ese cristal, lo voy a matar el primero. Le quito un huevo. Vale. Mario no ha hecho nada. Geno. Por favor, dime que tu Geno... Blast. Ataca, atacos. Vale. Vamos a ver cuánto hace el Geno Blast. Ya que Geno va a morir. Es indudable ya. Que por lo menos se vaya matando a lo que pueda. Bien. Bien. Quita bastante a todos los cristales. La tierra cura. Es así. A mí la tierra no me ha curado nunca. El viento tampoco, si nos ponemos así. Pero las curas en los RPGs normalmente son torbellinos o cosas así, verdes, que hace a la gente, ¿no? No sé. La tierra yo no la relaciono con curar en los RPGs. El viento tal vez, sí. Bueno, vamos a ver. Tenemos una posibilidad muy grande de que Mario muera, le curemos o no. Así que... Revivamos a Malou. Geno. Geno, Malou, ¿qué más da? Los dos que no usamos. Solo lo estamos usando ahora. 88 de vida. Es probable que mueran los dos. Esreder no sé qué hace. No parece haber hecho nada. No recuerdo la mayoría de esto, pero bueno. Tiene sentido por la tierra, hace la tierra. No tiene sentido. ¡Oh, no! Petal Blast. Vale. Casi nos quitamos el True Form Pirm. No nos lo hemos quitado. Bien por ello. Porque Peach convertida en una seta no hace nada. Vale. Geno quita más ahora mismo con los ataques mágicos que con los físicos. Tenemos que centrarnos en hacer ataques mágicos. No mates a Geno. Vas a por Geno totalmente. Mato a Geno. Tormenta. Bueno. Uno de vida. Esto. Peach ahora mismo. Si quiero puedo... Podemos hacer una pelea de quitarnos de uno en uno entre el jefe y yo con Peach. Pero no voy a hacerlo. Voy a vamos a revivir a la gente que paso estamos. Revive Mario. Geno ya luego si eso. Básicamente la estrategia es. Eliminar a todos los putos cristales que puedas. Porque si no el jefe hace así. Ataco 20 veces. Venga. Atacar. 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 Y todo lo que quiera. Hostia. Este ataque quitaba bastante. 64. A Peach. Que tiene el... Que tiene la mejor anodola del juego. O sea. Tela. Atención. Bueno. Mario. ¿Qué dilema? 79 de vida. ¿Sobrevivirá con 79 de vida? Yo creo que no. 408. Es que es exagerado. Tengo que curar a Mario con Peach. Además que lo acaba de dormir. Si sobrevive. Ah, bueno. Atacan a Peach. Entonces que se inflen. Con Peach y ganas seguro. No, no sé. Con Peach y ganas seguro. Lo ha matado el desgraciado. Bueno. Esto va a ser una pelea de revivir a alguien. Que ataque y vuelva a morir. Revivirlo otra vez. Que ataque. Primero mata a Kulex. No, 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 no. Creo que a Kulex no lo puedes matar siquiera. Si tienes los cueros cristales o algo así. Tienes que... Tienes que... Que matar a los cristales primero. Vuelve Mario a la vida. Y tengo que hacer alguna cura con Peach alguna vez. Porque quieras que no, le van quitando vida. ¿Qué? Acaba de pasar. Vale, vamos a ver. En cuanto ataque con Mario van a atacar todos los cristales. No me la voy a jugar. No, me la voy a jugar. No me apetece jugármela. ¿Alguien se ha fijado el orden de ataque de los personajes? Por utilizar un pick me up en Geno. Y si Geno resulta ser el siguiente personaje. Utilizar una cura de estas de... Un Kero Kro Kro Kola. Que lo tengo aquí muerto de risa. Pero como no me quiero arriesgar. Y hemos comprado Mid Mushroom. Va a aburrir. Vamos a curar a Peach. Con el Mid Mushroom. Son 80. Que para vivir le da. Se desobra. Lo malo. Que Mario no tanto. Y hemos gastado el ataque de Mario. 60. Le han quitado ya. Y este ataque nos ataca a todos. Adiós Mario. Adiós Mario. Efectivamente. Mario hay que revivirlo o atacar. Revivirlo o atacar. Hasta que no podamos reducir un poco el número de cristales. Porque Peach. No se está enterando de la película. O sea. Peach es como. Están pegando. Parece que va a llover. O sea. A Peach le da igual todo ahora mismo. Bueno Mario. Otra vez más. Vuelve. La música está guay. Pero no sé. Prefiero la música de batalla normal. Es más cachonda. Bueno no. ¿Es Redder qué coño hacía? Nada. Bien. Mario ataca. No espera. Voy a arriesgarme. Voy a ver si de verdad. Tengo pick me ups para aburrir. Si le toca a Geno ahora después los cura a todos y podemos hacer un poco una batalla más mejor. No le toca a Geno. Va a morir. Pero tener que comprobarlo. Así me quito la duda. Si no es que luego esta noche no puedo dormir. O sea es que me quedo... Hubiera tocado a Geno. ¿Quién le hubiera tocado? A Mario morir. Y a Geno seguramente también. Bien. Atácale a Peach. Sigue intentándolo. ¿Por qué? No. A Geno no. Buen fallo. Bien. Vuelve otra vez Mario. Oño. Ha revivido con bastante vida el... Claro es que el ataque de revivir. O sea. El ataque este de comeback revive. Si no lo he conseguido en el tiempo justo. Que no lo he conseguido ninguna vez. Revive con la mitad de la vida o algo así. Si... Atácale a Peach. Por amor de Dios. Bien. Y encima falla. Vale. Esto promete. Básicamente el ataque de revivir de Peach. Si no le das en el tiempo justo. Que no lo he conseguido hasta ahora. Revive con la mitad de la vida. Si le das con el tiempo justo. Con toda o casi toda. El objeto revive siempre con toda la vida. Entonces a Mario está condenado a morir y morir y morir. A no ser que podamos hacer una cura. De una puñetera vez. Con Peach. Sería óptimo. Dejar de pegarle a Mario. Por amor de Dios. Joder de puta. Encima Geno. Parece que también va a caer. Se me han hecho los cojones. Abrazo. Estrella Negra. No a Peach. Bueno no. A Peach sí. No ha sido a Peach. Hemos curado para nada. Es un hijo puta este tío. Mata a Cules que si no los cristales no mueren. No te lo inventes. Hay que matar primero a los cristales. Lo sé. O sea. Deja de matar primero a los cristales. Sé lo que hago. Haz caso a Angel que se lo ha pasado. No. Yo también me lo he pasado. Dos veces. O tres. No sé. Me lo he pasado unas cuantas veces. Sé como hay que hacerlo. O sea. No hay que matar primero a Kulex. Hay que matar primero a los cristales. Hacerme caso. Hacerme caso por una vez. Que no me decís caso. Mario. Revive. ¿Merece la pena gastar un comeback? O sea. El objeto de revivir. En Mario. Porque esto se está haciendo eterno. Y esto no termina nunca. No lo he dado justo. 79 de vida. Así no hacemos nada. Mientras no tire. Mientras no tire. Estrellas negras de estas coñonas. ¿Cuántos 300, 400 y 500 le he quitado al cristal amarillo y no se ha muerto todavía? Solo por curiosidad. Porque son bastantes. Bueno. Tenemos media hora de jefe por delante. Así tranquilamente. Esto no se va a acabar nunca. Es la pelea de nunca acabar. Pero. O sea. Podernos. Podernoslo hacer. Nos lo podemos hacer. Solo digo. Porque. Peach. No va a morir. Pero. El resto de personajes. Repetidamente. Bueno. Esta vez. Me he cansado de gastar puntos para nada. Vamos a revivir a Mario. De la forma que hay que revivirlo. Usando el objeto. Joder. Pues menudo recibimiento le han pegado. ¿Por qué no se muere el puto cristal? Fallo. Flame Wall. Bueno. Seguimos. Bien. Hemos revivido a Mario con toda la vida. Mario ha muerto. Esto promete. Muchísimo. Quiero matar al cristal. Pero no puedo matarlo. Vamos a. Porque sí. Usar la bomba psíquica esta. Que va a quitar poco. Pero algo va a quitar. A todos. 87. No merece la pena. Uno. O sea. Cansineando. Podemos matar al jefe solo con Peach. Eso sí. Tardaremos la vida. Voy a usar. Voy a revivir a Mario. Es que quitar 400. Es que hay que centrarse en uno solo. Hay que centrarse en algún cristal específico. Porque. El nivel que tienes va bien para matar a Kulex. Sí. Se puede matar incluso con menos nivel. Pero. Es jodido. Vamos a revivir a Mario. Una vez más. Que al fin y al cabo. Como es el siguiente en la línea de ataque. Puede atacar. No. Le conseguiré dar nunca bien. También ayuda a tener objetos mejores. 430 tío. ¿Quieres morirte cristal amarillo? Los cristales tienen un huevo de vida. Kulex tiene más. Vida. Entonces. No quitan nada. Es mejor ir primero por los cristales. Primero porque. Primero. Los cristales tienen los ataques más peligrosos. Kulex tiene un ataque que es más peligroso. Que es el de la estrella negra. Que lo tira él. El resto. Los cristales quitan mucha más vida. Sobre todo vida en área. Vida a varios personajes. Kulex. Quita vida. Bastante vida. A un solo personaje. Hay que matar primero a los cristales. Básicamente. ¿Y para qué sirve el que? Pues no tengo ni puta idea. El jefe la verdad es que no recuerdo que te daba. Unas cosas que no recuerdo. Nunca curaré con más que. Bueno. Adiós Mario. Fue un placer. ¿Veis lo que os digo? Kulex puede quitar un huevo de vida a un solo personaje. En este caso ha decidido atacar a Mario. Eso es lo malo. Los cristales siguen intentando matar a Peach. Peach no muere. Que no voy a matar primero a Kulex. Copón. Kulex no. Lo ves primero. A ver. En YouTube. A ver. Hay muchas formas de matar al jefe. Se puede matar primero a Kulex. Pero no es la forma recomendable. Hay que matar primero a los cristales. Yo lo estoy explicando. Kulex ataca solamente a un personaje. Quita mucha vida a un personaje. Los cristales quitan vida a todos los personajes. La mayoría de sus ataques. ¿Para qué coño vamos a dar? ¿Cuántos puntos tengo? Por casualidad de magia. ¿Cuándo es el tiempo justo de darle al revivir? Sé que hay un tiempo justo. Pero vamos. Qué demonios. Si Mario ya está muerto en vida. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ha muerto uno! ¡Uno! ¿Por qué el amarillo hace rayos? O sea, ¿por qué el... Vamos a ser de viento, claro. Vale, ahora me ataca una vez menos por turno. Ya puede que la gente sobreviva un poco más. Pero no lo harán. Moirán todos como zorras. Irónicamente la única que quedará de pie es Rappage. Que lo es mucho. De todas formas, esto tendría que haber... ¿A quién ataco ahora mismo, por cierto? Tengo para elegir. El rojo, azul y verde. ¿Cuál preferís? El verde los ataques físicos le quitan poco. Eso lo hemos visto ya antes. Al rojo con mágicos... Voy a pegarle al azul con físicos. A ver si le quito bastante. Bien. Razonablemente bien al... Solo me ha quitado uno de vida. El verde le quité... Joder, este ataque lo detesto. Bien, si eso lo hace a Peach me da igual. Al verde creo que le quité ciento y poco. O sea... No, cincuenta. Al verde le quité cincuenta. Vamos a atacar al azul. No me lo puedo creer. Mario sigue vivo. Vuelve, Geno. Vamos a tirar la casa por la ventana. Todos vivos ahí durante... Un turno. Empiezo a dudar que haya un tiempo justo en el que darle. Meteor Blush, vaya. Mario, hasta luego. Fue bonito mientras duró. Y va a matar inmediatamente a... Bien, bien. Oh, que fallo. Menos mal. ¡Hombre! ¡Si sigue vivo! Y... Sin muchos puntos de estrella. Vamos a usarte para darnos puntos de estrella. Espero haber traído suficientes maples syrup. Yo creo que sí. Pero no te creas. Faltan. Adiós, Geno. Esta vez no te libras. Ah, mira. Te ha quitado poco. Bueno, Geno teóricamente tiene más defensa mágica. Debería sobrevivir más en este combate que prácticamente todos esos ataques mágicos. Vamos a ver. Mario, ¿vas a sobrevivir un rato? Un rato. Música del jefe mola bastante, pero el jefe me toca los huevos. Oh, no. Bueno, a quien le ataque, que no sea Peach, está muerto. Adiós. Sin embargo, Mario sigue vivo. Así que, el de agua, 168. Voy a atacarle al rojo, a ver si le quito más. Ataca al verde, te lo cargas antes. ¿Cómo me lo voy a cargar antes? Le quito 50. Explícame cómo me lo cargo antes quitándole 50. Porque yo creo que no. Mario está muerto en vida. Bueno, esto me suena. Todos muertos. Peach, a su rollo, 166 de vida. No le bajan. Ya te digo, Lazy Cell es chetísima. Con magia. Pero es que ahora mismo no puedo atacar con magia. Geno tiene la mala costumbre de no aguantar vivo. Geno no vive. Geno está muerto. Si quieres, puedo intentar revivir a Geno el primero. Haz un ultra de Mario. Debería hacerlo, pero es que me gasta muchos pp. Y Mario no tiene casi ataque mágico. Tiene Geno más ataque mágico que Mario. No consigo darle justo. O sea, yo atacaría con magia, pero magia con Mario no lo va a quitar tanto. Mario es ahora mismo ataque físico puro y duro. Bien. La habéis atacado al que no acabo de revivir. Menos mal. Bien. Voy a hacer una cosa de la que seguramente me arrepienta después. Revivir a Mario. Porque debería tocarle a Mario el siguiente, pero ya verás como no. Bien. Atacar a Peach. Eso, centraos en Peach. Mierda. No me esperaba esto. Bueno, sí me lo esperaba, pero... ¿Le toca a Peach? Si te digo la verdad, mejor. Porque podemos curarlo. Ahora mismo estaría bien malo, eh. No, no estaría bien malo, porque malo tiene menos vida todavía que Geno y menos defensa. Malo moriría más rápido incluso que Geno en este combate. Ese es el problema, señores y señores. Voy a atacarle al rojo a ver si le quito más. Definitivamente le quito más al rojo. A por el rojo que vamos. Al verde con ataques mágicos, pero el verde... O sea, los ataques mágicos de Geno son en área. O sea que... Al verde le vamos a atacar de todas formas. Esta es la estrategia que tenía. Geno atacar en área. Mario centrarse en el que al ataque físico le quite más. Y... Y Peach para curar, revivir, etcétera, etcétera. Y ya está. Ahora mismo podemos hacerlo. Antes era un suplicio. Peach... Estás tratando ya en hacer lo tuyo. 66. Ha valido para mucho. Creo que esto volverá a ponerse feo. Igual que antes. O sea, feo entre comillas. Peach va a seguir dándole todo igual. Pero todo, todo, todo igual. Mario, sin embargo... Me lo veía venir. Y así seguimos. ¿Quién revivo antes? ¿A Mario o a Geno? Pues estoy por revivir a Geno. Porque los ataques mágicos afectan a Mario una exageración. Y Geno me va a poder hacer el ataque de atacar a todos. Voy a revivir a Geno esta vez. ¿Se pueden recuperar los cristales? No, evidentemente no. Si no, sería imposible esta batalla. Si de repente se recupera un cristal, ya me mata. O sea, me jode para siempre. Reder. Venga. Lo malo es que Geno va el último de la línea. Entonces pueden matarlo antes de que ataque. No sé cómo le ha quitado un 1 a eso, pero no me voy a quejar. Mierda. Ah, qué mazada. Vamos a utilizar un Geno Flash. Ah, no está mal. Podemos le ataca a varios enemigos a la vez. Y parece más resistente a los ataques mágicos, así que a lo mejor sobrevive un poco. Ah, no sé. Vale, bien. Sigue vivo. Bien. No tengo puntos. Y se me olvidó utilizar el objeto este de los puntos mágicos. El Flower Yard no lo utilicé, coño. Tengo un Flower Yard ahí para tener tres puntos extra y no los he usado. La cabeza se me va. Lady Thysel está demasiado cheta para la existencia. No sé darle el ataque justo. Geno muere, pero acaso alguien lo dudaba que Geno va a morir. O sea... Lo ves de pie, pero sabes que está muerto antes de que está muerto. Es que salen a morir en este combate. Pero oye, los ponemos de pie otra vez. Como campeones. Llevo... ¿Cuánto tiempo llevo en este combate y me he cargado un cristal nada más? Luego lo tendré que mirar, pero esto va a ser cachando. Voy a hacer un vídeo solamente de... Anda, se ha quedado sin Flower Points uno de los cristales a base de cancinear. Si los he dejado a Peach defendiéndose todos los turnos. Hasta que dejen de poder atacar. Creo que en realidad no es que se le gasten los Flower Points. Se le gastan los Flower Points por cada ataque. Pueden hacer cada ataque cierto número de veces. Porque dice ya, esto es cansinísimo. Pues parece que se le han gastado algún cristal. Yo no me quejo. O sea, esto es una pelea de cancineo. Esto es cancinismo. Hasta que aguanten. Coño, el verde fuera. Cojonudo. Ataque escenario igual a bueno. Y ha fallado. Corona. Corona... Bueno. Adiógeno. O no. O sí. No, no, no ha muerto. 23 de vida, oye. Reivo a Mario. O curo a... ¿Qué coño? Reivo a Mario. Que Mario ataca antes. Un ataque físico metido al cristal rojo le va a venir más suave que la hostia. Me está arradillando la canción. Un mogollón. Alguien... Ah, no. Creo que se le han gastado los FPS al propio Kulex. Que ironía. Gracias a ello vamos a utilizar un... ¿Cuántos puntos de magia tengo? Cuatro. Voy a usar una Kero Kero Cola. Porque quiero vivir. Quiero sobrevivir por una vez. Bien. Todos están al máximo de vida. ¿Qué es esto? Cristaline. A ver. Vamos a utilizar... Vamos a empezar a utilizar las cosas que no sé para qué sirven. Cristaline le da más defensa a todo el equipo. Vamos a usarlo. Aquí vamos a tirar la casa por la ventana. Podemos no morir, creo. Más defensa, venga. Get a Freebie con dos cojones. Uno gratis. Solidifícame lo que quieras. Que me da igual. Vale. Ha subido la defensa bastante. No lo suficiente tal vez, pero... Pero algo. Mario. Más ataques, cojones. Achácalos. Vamos a gastar. Vale. Braiser era defensa. Quería subirle el ataque. Soy muy listo. Vamos a pegarle a la concha roja solo por vicio. No me gusta la cantidad de vida que tengo ahora mismo. Pero vamos a arriesgarnos. ¿Yo sí se comen los cristales? No. Yo sí no se comen los cristales. Al menos que yo sepa. Hablando de cristales. No te mueras, Mario. Bien. Bien. No, espera. Eso tocaba a todos. Mal. No tan bien. Mario falla, por Dios. Al único que le da. Con dos cojones. Esperemos que después de muertos los buffos se queden. Porque si no... Au. Revive bien. Vale. Culex sigue intentando atacarnos de una forma bastante patética. Veamos si de verdad se han quedado los ataques. ¿Cuánto le quitas? 324. Eh. Está mal. Pero no es un genobust en la cara. No lo he hecho bien, pero el ataque le sube de todas formas. No le ataques a Mario. Le ataca a Mario. Nos podemos tirar todo el día. Y esto creo que lo atacaba a todos. Evidentemente... Ah, no. Le ataca a Peach. Bien. 6 de vida, Mario. Por una vez has sobrevivido. Estoy orgullosísimo de ti. No te lo puedes tú de creer. Lo he hecho bien. Ha curado un poco más. Culex sigue intentando atacarnos. Mario va a meter unos hostias como panes. Por una vez en su vida. 434. Más ataque. Eso es lo que me hacía falta. Vamos a utilizar un Genoflash. Porque sí. Ya la batalla ha terminado. Lo ves que está vivo, pero no está vivo. Ahora el que está muerto es él. Ahí está. Peach. Con dos cojones ríete en su cara. Buen trabajo, Peach. Los ataques normales sí que pueden los hacer. Tampoco hay que fliparnos tanto, pero... Un ataque normalito. Por ahí. 470. Algo normal. Genobusa a Mario. Otra vez. Solo por si acaso cuela de que se estaquen. Y lo he hecho bien. Mario es Terminator ahora mismo. Vamos a curar a todo el grupo. Y... Deja de pegarle a Geno que no te ha hecho nada. No ha tenido oportunidad el pobre chaval. Está de pegar. Él también. Y... Peach. Porque sí. Intenta atacar y no puede. Esto resulta bastante patético. Mario, sigue a lo tuyo. Por favor. No pares. Vamos a hacer un ataque especial. Geno Whirl. Que gasta poco. 76. Por eso gasta poco. No sé por qué sigo atacando así con Peach cuando quiero tirar los putos bombas. 504. 504. Que exagetación. Voy a usar un... Una seta porque me apetece. Mira. Una seta. Buenísima que me va a estar. Ya está. Peach. Esta vez sí. Bomba psíquica, coño. Haz algo tú también. Que parece que no estás aquí en la pelea. Tanto más que aquí recibiendo golpes. Mucho efecto especial para poco ataque. Pero vale. Más Genobus. Aquí a Mario. Lo he vuelto a hacer bien. Me siento orgulloso. Vamos a usar otro Mapple Syrup. Para poder atacar un poco más. El monstruo intenta atacar y no encuentra el ataque. Por algún motivo. Tó, tó, tí, tó, tí, 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 tí. 244 de experiencia. Yo creo que van a subir todos. Ah, mira. Se queda también la música aquí en esta pantalla. Mola. Mario nivel 21. Ya da igual lo que le subamos. Hemos vencido al mejor jefe del juego teóricamente, hemos ganado el juego, no nos pueden matar. Pero lo que queráis, ya lo que os de la puñetera gana, subirle lo que os apetezca a Mario. S, Pou, HP a todos, Pou, Pou, que coño, vamos a subirle Pou aquí, Bowser, ha vuelto, quiere subirle uno y uno, o esto, o uno de vida nada más, pero porque le suben uno de vida nada más a Bowser, macho, vale que tiene 180, pero porque se la sube él solo, eh, Pou a todos, que más da, latea la casa por la ventana, estrella, madre mía, está loco, ha subido estrella, que os follen, solo han subido Mario y Bowser, demasiado fan de protagonismo, veo yo por aquí, otra música del Final Fantasy, no recuerdo exactamente cuál es, es la típica de la pantalla de carga, ¿no? Cuando entras al propio juego, cuando estás eligiendo crear nuevo archivo, o lo típico de cargar, guard, no, lo típico de nueva partida, cargar partida y opciones y todo eso, sale esta música, ¿no? Me lo acabo de inventar, pero bueno, ah, tu espíritu es tan fuerte, gracias, bravo caballero, restauraré, o sea, guardaré este momento en mi, ah no, sí, atesoraré este momento en mi viaje aquí, quizás en otra ocasión, en otro juego, podamos ser enemigos mortales, no va a ocurrir nunca, que lo sepáis ya, partamos como compañeros de armas, toma esto, guárdalo, bueno, atesóralo como si fuera como un recuerdo de nuestra pelea, ha recibido el amuleto de cuarzo, no recuerdo qué hacía el amuleto de cuarzo, pero seguro que está cheto de cojones, porque más le vale con lo que cuesta conseguirlo, bueno, hasta luego, campeón, caballero campeón, tirorito, se va lentamente, se fue, y no recordaba que la puerta desaparecía, la verdad, déjame luchar otra vez, no tengo nada mejor que hacer en media hora, o hora y media de pelea que hemos tenido aquí los dos, madre que le parió al desgraciado, bueno, equipación, ¿qué hace el amuleto de cuarzo? Es una fuerte de poder brillante, vale, es peor que el amuleto de Jinx, alguien me explica por qué, y por qué me baja la defensa con el trufo, ¿qué hace? ¿qué hace el amuleto de cuarzo? Algo tiene que hacer, se me ocurre que, safety patch, ¿qué es esto? Esto ya no vale para nada, bueno, se lo voy a dejar puesto porque tengo algo puesto, pero, voy a poner esto ajeno, creo que se lo voy a poner a Bowser, no recuerdo para qué sirve, se lo voy a poner a Bowser, Bowser no necesita ya más poder por sí mismo, Bowser ya está bastante chetillo, algo hará, ya que algo hace, vamos a dáselo a Bowser, ¿no? Porque sí, y ahora vamos a recuperar la configuración original del equipo, si nos parece mal, luego, en el siguiente live stream, cuando volvamos a, cuando lleguemos ya a la fortaleza de Bowser, cuando lleguemos con la fortaleza de Bowser, ya decidiremos si cambiamos el equipo o no, por ahora lo voy a dejar así, ya que vamos al castillo de Bowser, vamos a llevar a Bowser, ¿no? ¿qué más? ¿qué menos que eso, no? Pero bueno, no sé por pitch esta partida, no la hubiéramos terminado en la puñetera vida, no sé por qué estoy en la tienda, en lugar de en el punto de guardado, que está evidentemente en el hotel, como siempre, el hotel es... ¿dónde habéis dejado el hotel? Esto... ¿qué hace Croco aquí? ¡Tú! ¡Mierdas! Haces aquí robando... ¡Ey! ¡Nos encontramos otra vez! Esta es la nardera de ricos, ahí encontraré un montón de recompensa, bueno, la quiero todo, pues sí, vamos, va a hinchutear todo lo que pueda... ¡Ey! No estoy sudando, este... es que este objeto me... me dice dónde... ¿dónde se esconden los tesoros? Los tesoros son todos míos, adiós full... ¡No, no, no, no! ¡Quieto! ¡Oh, oh, uh, uh! ¡Se te ha caído! Signal Ring, si lo equipas, sonará cuando encontremos un tesoro escondido, ¿dónde hay un tesoro escondido? Vale. Se lo puedo equipar a cualquiera o tiene que ser en Mario. Voy a ponérselo a Peach. ¿Por qué sí? Luego probaré si sirve para algo. O sea, luego esto pitará cuando haya un objeto. Lo que no sé es si tiene que llevarlo Mario puesto o puede ser cualquiera. Evidentemente espero que sea cualquiera porque Peach ahora mismo creo que no la van a transformar en nada y... y aún así no la van a matar. O sea, que yo creo que puedo equipárselo a Peach con bastante seguridad. ¿Dónde está el hotel? Aquí, coño. Vale, ya está. Ya lo he encontrado. Voy a guardar. No pienso dormir. Pónselo a Bowser. No, pero recordadme qué hacía él. Previene la muerte de quien lo tenga de un hit. Vale, bien. Básicamente, el objeto este que nos han dado... el que lo hemos puesto a Bowser, el objeto que nos ha dado el amuleto de cuarzo, no te pueden matar de un toque. O sea, que está bien. Se lo pongo a Bowser y así además sobrevive. Aunque casi se debería ponérselo a Mario. Pero es que Mario... el cinturón de Jinx le da más ataque. Más ataque. Más... el arma de más ataque del juego iguala muchísimo más ataque. Entonces es igual a Chetos. O sea, que lo voy a dejar así. He guardado. Ahora estoy seguro de que he guardado. Vamos a cortar aquí. Termina el live stream, señores y señores. Voy a cortar el live stream, etcétera, etcétera. Me despido hasta la semana que viene. La semana que viene terminaremos el juego. Vamos a por Bowser. Bueno, a la fortaleza de Bowser. A por Bowser no, que Bowser está en nuestro equipo. Vamos a la fortaleza de Bowser y vamos a matar a... como se llame. Así llamo yo a todos los jefes. Así no me voy a acordar. Smithy. La banda de Smithy. O sea, que vamos a por Smithy. Copón. Y no es la espada. Aunque desde el principio del juego todo el mundo piensa que es la espada. Yo la primera vez pensaba que era la espada, pero no es la espada. Que peleamos con la espada también, ¿no? No, no. Ahí está. Hay que luchar contra ella. Pero bueno. Vamos a cortar el live stream. Yo me quedaré un rato más. Pero el live stream se acaba. Si queréis ver el rato extra, entrar al live stream. Nos vemos entonces. Adiós. Y ahora vamos a hacer un rato más. Aquí está el rato más. лять